¿Qué es la historia de Iguanafix? Sí, venimos a contar la historia de Iguanafix. Iguanafix es una plataforma para contratar servicios para arreglar tu casa, tu auto, mantener tu oficina. Estamos presentes ahora en Argentina, en Brasil y en México. Tenemos una red de más de 15.000 profesionales independientes que trabajan a través de nuestra plataforma para básicamente hacer tu vida simple y que puedas ocuparte de vivir y nosotros nos ocupamos de mantener todas las cosas aburridas como tu casa, tu auto, plomería, electricidad, instalación de pisos, pintura, etc. Yo me estaba mudando, yo antes manejaba otra empresa de tecnología en el área de juegos sociales y me estaba mudando y me di cuenta de que la experiencia era súper frustrante. Era muy difícil contratar gente en estos rubros, que no había transparencia de precios, que era muy difícil agendar y me di cuenta que como cliente final yo necesitaba un servicio distinto y después mientras más empecé a aprender del rubro, me di cuenta que la vida de los profesionales en estos rubros también era complicada, que era difícil para ellos conseguir trabajos nuevos, perdían un montón de tiempo en tráfico, tenían que terminar financiando ellos a sus clientes finales. Entonces dijimos, para podemos solucionar la vida de ambas partes y nos animamos con mi socio, que era el director de tecnología de mi empresa anterior y nos unimos en esta para un poco cambiar la forma en la que la gente contrata servicios. Ahora todos tenemos, o muchos tenemos, smartphones y Android y iPhones, pero hace tres o cuatro años no era tanto el caso y menos gente en estos rubros. Entonces, si la tecnología nos ayuda muchísimo, pero es como que estamos tratando de llevar al mundo online un negocio que es bien offline. Nosotros utilizamos muchísimo la tecnología, pero yo siempre digo que somos tan buenos como la persona que va a arreglar algo a tu casa. O sea que la tecnología es el medio que facilita los servicios, pero al final es humano interactuando con otro humano, que está buenísimo y lo que tratamos es de facilitar la vida a ambos. Nosotros hacemos muchísimo trabajo atrás de, por ejemplo, todos los profesionales que están en la plataforma, les hacemos chequeo de identidad en personas, nos aseguramos de que no tengan antecedentes penales. Los 10 primeros trabajos que hacen con nosotros, les hacemos mucho seguimiento y después solo se mantiene en la plataforma aquellos que tienen un rating alto, digamos, algunos que tienen 4 o 5 estrellas y vamos dando de baja los que no son buenos. La idea es que cuando contrates a alguien en Iwanafic sepas que es alguien totalmente seguro, es alguien que va a poder hacer el trabajo bien y es alguien que sin duda va a tener un buen trato con vos. Mucha de la tecnología es la parte que no se ve, la gente ve el aplicativo y dice es relativamente fácil, pero atrás de eso hay geolocalización, donde sabemos dónde está cada uno de los profesionales en cada momento. Si alguno se queda trabado en tráfico, el algoritmo directamente hace un ruteo y te manda alguien nuevo. Si alguien está tardando más de lo que tenía que tardar en una casa, hacemos un chequeo para saber qué está pasando. Entonces, hay un montón de cosas que pasan en tiempo real para organizar todo este flujo de oferta y demanda que es bastante complejo y es donde agregamos el valor, ¿no? Sí, lo que nos pasó es, al principio, nos enfocamos mucho en la plataforma de tecnología y básicamente éramos como un mercado libre que te permitía ponerte en contacto con plomeros y electricistas y después nos dimos cuenta de que eso no alcanzaba, porque habíamos resolvido parte del problema que era que puedas agendar y encontrar a alguien, pero nos dimos cuenta de que importaba también mucho la experiencia cuando llegabas a la casa. Entonces, ahí nos ajustamos y ahora no te damos para elegir un plomero, sino que te enviamos uno que es bueno y que tiene experiencia en lo que haces, te decimos el precio de antemano y te garantizamos que tengas una excelente experiencia y si no, tenés un equipo de atención al cliente que llamás y hablas. Entonces, nos dimos cuenta de que la plataforma tecnológica no era suficiente, había que llegar a asegurarnos de que el servicio sea realmente bueno. Entonces, tenemos un grupo de unas 300 personas que son amigos, familiares, conocidos o empresas con las que ya trabajamos, con las cuales hacemos los testeos iniciales. Entonces, básicamente cuando alguien entra a los 3 o 4 primeros trabajos que hace, lo hace con este grupo de personas y tienen el servicio gratis, pero como consecuencia de eso, les pedimos que nos completen 20 preguntas y nos digan cómo fue la experiencia y eso. Y después, lo bueno de las calificaciones, y es que con las calificaciones siempre sabés qué tan bueno fue un profesional o no. ¿La clave o lo que vos querés transmitir al emprendedor, a los chicos que recién arrancan? Primero, que se puede, que si tenés un sueño grande y estás dispuesto a trabajar mucho, se puede emprender. Hay muchas barreras para emprender en Argentina, pero muchas de esas barreras están cayendo y la verdad que si tenés un sueño grande, se puede. Y lo segundo es que tenés que ser muy perseverante en el camino, ¿no? Siempre van a pasar cosas, pero tenés que levantarte de nuevo y acordarte de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y volver a empezar, ¿no? Y si sos perseverante y tenés un sueño grande, se puede emprender en Argentina y vemos, hoy creo que está buenísimo el evento Vendeor porque vamos a ver un montón de ejemplos de gente que logró emprender de forma exitosa.